Tú jamás, tú jamás vayas a olvidar Cómo fue que dijimos adiós Deja ya, deja ya de llorar, sé feliz Mi amor es un adiós Te amo, te amo, te amo tanto amor Son las palabras que no te podré decir nunca más A ti, a ti, a ti Tanto te amé Sin ti yo nada soy Y te hice daño Perdóname, perdóname No podré el tiempo regresar Solo tú, solo tú, solo tú Tú eres a quien tanto amé Debes ya, debes ya de olvidar Le diré a este amor en mí Te odio, te odio Ahora te odiaré Si te quiero olvidar No tengo otra más que odiar A ti, a ti, a ti Tanto te amé Sin ti yo nada soy Sin ti yo nada soy Y te hice daño Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No podré el tiempo regresar Solo tú, solo tú, solo tú Tú, tú estás grabada como un tatuaje en mí Lo intenté borrar sabiendo que eso no pasará Lo intenté borrar sabiendo que eso no pasará A ti, a ti, a ti Tanto te amé Mi triste y cruel amor Te extraño tanto Perdóname, perdóname Porque te amo tanto amor Solo a ti Solo a ti Solo a ti Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero